La famosa frase de Messi está empoderando a muchas en Colombia. Se relaciona mucho con lo que pasa hoy en día con las mujeres, digamos en el tema de que los hombres cuando lo miran a uno, entonces uno le dice como, ¿qué miras bobo? Y esa famosa frase no podía pasar inadvertida para el empresario Gregorio Rivera, dueño de Aquila Jeans en Bogotá. El departamento creativo de diseño se ingenió la idea y la copiamos, la patrocinamos y hemos sido afortunados hoy en día con éxito rotundo. Así que se puso manos a la obra. Primero el diseño, luego la impresión de las letras, por último el estampado y como por arte de magia aparecieron los que ahora se conocen como los Jeans de Messi. No, está bonito, está bonito. ¿El jean, la frase o qué? La frase y el jean, todo, todo está bonito. Ha, 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 ha.